Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estaba escuchando atentamente la hipótesis que ustedes estaban tirando. Por supuesto, las palabras no me van a alcanzar para explicar este ecocidio que estamos viviendo aquí en el norte del Valle de Purilla. Esto viene de hace muchos meses, ¿no se me están recibiendo bien ustedes? Perfecto, perfecto, impecable. Hay muchos problemas con las señales. Bueno, nosotros desde hace muchos meses venimos con una sequía considerable, muy profunda, que está haciendo que estemos absolutamente alertas. Tenemos la experiencia del 2020, yo vivo en Quebrada de Luna, en una zona muy árida también, está muy seco todo. Y bueno, esto se viene remarcando hace mucho que estamos en alerta roja. Perdón, hay que tomar precaución, hay mucho humo, por eso me cuesta respirar. Bueno, realmente lo que ha sucedido en estos tiempos, yo estaba escuchando a usted lo que vos decías recién, es inexplicable, inexplicable cómo no se pudo contener, los vientos rotaron, es cierto, hay muchos voluntarios trabajando en consecuencia, gente del lugar. Pero bueno, ojalá que la semana que viene cuando se calmen los ánimos, porque tenemos realmente un ecocidio, casas que se perdieron, la cantidad de hectáreas que se han quemado, la depredación de la flora y la fauna. Y con lo que vos decías del terreno áreo, muchas veces aquí en nuestras zonas, años anteriores, la gente quemaba porque decía que así surtía el pasto fresco para las cabras, algunos lugares donde tienen vacas. No todos los lugares son taránicos. Entonces, viste, no sabés a qué atenerte. Ahora están circulando muchas cuestiones que tienen que ver con videos, supuestos bidones de nafta, esto ocurre siempre. Todos los años. Por experiencia propia. Y vos, decime algo, vos, ¿dónde estás ahora exactamente? ¿Vos dónde estás exactamente ahora? Yo estoy en el centro de Capilla, en el centro de... ¿En el centro de...? En el centro de la techada, estoy en... De la techada capillense. Sabés que tenemos la única que hay en la techada de... ¿Y a cuánto estás de Capilla del Monte Centro? O de los alrededores. No, estoy en el centro ahora, en el centro de Capilla. ¿Vos podés salir y entrar a la ciudad sin problemas? Sí, sí, acá sí. Lo que no se puede decir para el sur, o sea, para la zona de Dolores, San Esteban. Estamos a unos 8, 10 kilómetros. Sí, ya vimos el mapa recién. O sea, vos podrías... ¿No podrías ir para la cumbre? No, en este momento no. Por esa imagen... Para entender, ¿no? El mapa. O sea, vos no podés salir de la ciudad de Capilla del Monte por el sur, sí por el norte. Por el norte sí hay que dar toda una vuelta inmensa. Pero todas estas imágenes, bueno, ahora se han modificado. Perdón, no es menor el tema de que hay una ciudad, hay una salida cerrada, ¿no? No, no es menor. Pero aparte, imaginate que tampoco ayer tuvieron la precaución de avisar a la gente que venía desde Carlos Paz, que estaba la ruta cortada para que tomara una alternativa. Entonces se produjo un embotellamiento muy grande. Lo que pasa es que me... Te hago una pregunta. ¿Fue todo muy rápido? Esto se controló ayer a la mañana, o anteayer a la mañana, perdón, pero me perdí con el tiempo, cuando el incendio empezó en Dolores, en un lugar que se llama Corral de Piedras, y a las 6, estuvo toda la gente trabajando de la municipalidad, bomberos, y a las 6 de la mañana aproximadamente estaba Corral de Piedras y todo eso. A ver si podemos recuperarlo a hoy. Lo que se manifestó, si hubo guardia de cenizas, si controlaron bien. A ver, no, no se escuchó. Bueno, avisa, busquemos lo de... Claro, está en un lugar donde no puede salir por una de las salidas de la ciudad. Que le entraba el humo por la ventana mientras hablaba con nosotros. ¿Se entendió? Le entraba el humo por la ventana mientras hablaba con nosotros en el centro de Capilla del Monte. Nos vamos con Polen Bianchi, que ha estado todo el día trabajando, Pelén, otra vez. ¿Cómo estás? Hola, Fabián, ¿qué tal? Bueno, estamos trabajando en la zona de Capilla del Monte, donde el fuego arrasó, en este caso, por ejemplo, acá, mirá, a una distancia medianamente corta del Cerro Uritorco, con tres casas. Fue arrasada en horas de la madrugada, entre las dos y las cuatro de la madrugada, Fabián. Y estamos con uno de los vecinos, Keco, que vivió esta lamentable imagen y que en este momento está viviendo también una situación terrible, Fabián, porque se reactivó un foco, lo tenemos precisamente atrás nuestro. Y claro, Keco está bastante preocupado también por esta situación. ¿Cómo viviste esta situación anoche, Keco? Bueno, mirá, fue la verdad... Esto empezó, en realidad, a las cinco... A la una de la mañana, que se prendió fuego en Dolores. El Dolores es el pueblo que está acá cerca. A las cinco y media se apagó. Y luego, a las una, dos, tres de la tarde, se volvió a reavivar. Si querés, mirá, la ruta está allá, Dolores está allá. Digamos, para una perspectiva. Se fue todo por atrás, subió hasta allá, hay un vía crucis. Del otro lado, un lugar que se llama Agua de los Palos. Después empezó a subir, acá, este cerro son las gemelas. Se prendió fuego todas las gemelas. Después empezó a bajar y arrasó con todo. Se fue por abajo, por atrás de aquel cerro, para el lado de Luritorco. Luritorco lo tenés a tu izquierda. Y arrasó con todo y quemó todo. Ayer fue una noche espantosa, terrible, terrible. Fabián, te escucha, Keco, y si les parece, vamos con Keco hasta la vereda en frente para que puedan ver justamente las casas que mandan. ¿Nos acompañas, Keco? Así podemos ver las casas mientras vos hablas con Fabián. Te escucha, Fabián. Keco, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo te va? Sentí que estabas hablando con vos y Brusone, que también es amigo nuestro. Sí, sí, estaba en el centro de Capilla. Es un lugar muy pequeño, nos conocemos todos. Te pregunto, Keco, a ver... Y bueno, no, fue terrible. Conozco la zona por tener familiares más al sur y por haber estado de vacaciones muchas veces en Capilla y en Cruz Grande y en La Cumbre. Contame esto. Nos decía Boy que la ruta 38 para el sur hacia Dolores y San Esteban está cerrada. Creo que todavía debe estar cerrada. Ayer estuvo cerrada todo el día. Porque era insoportable, no, no se podía. El fuego arrasaba. Y luego, a la una de la mañana, dos de la mañana, nos evacuamos porque estaba todo esto, estaba quemándose, eran lenguas y lenguas de fuego. Después se calmó porque calmó el viento. Escuchá que hay mucho viento. Y entonces volvimos, por suerte, porque se prendió fuego, se prendió fuego la casa esta que recién estaba tomando. Perdón, ¿dónde están ustedes ahora, Keiko? Se prendió la casa de acá abajo que está tomando. Keiko, ¿dónde están Belén y vos? ¿Cómo? ¿Dónde están Belén y vos? ¿Hace 12 horas podían estar parados? Perdón, se me entrecorta. Contame de nuevo, Fabián. ¿Dónde están ustedes ahora parados? ¿Hace 12 horas podían estar? Porque veo que está todo quemado. No, esto era un vergel. Estaban todos los quebrachos colorados, blancos de color colorado. Esto es una hermosura. Y ahora no queda nada. Por eso te pregunto, Keiko. Hace 12 horas, 14 horas, 10 horas, ¿ustedes ahí no podían estar parados? Porque veo que no quedó nada. Ah, no, no, vos estás hablando del fuego, ¿no? Claro, del fuego. Obviamente que no. Estábamos acá con los bomberos, los brigadistas, tirando agua. Mi casa es la que está acá enfrente. Donde está, bueno, tirando agua a las ventanas, tirando agua a las paredes, para que no cruzara la calle esta, el fuego, que por suerte no cruzó. En un momento dado fue un torbellino de ceniza. Yo no la veía a mi esposa, a ella a mí. Los ojos, insoportable, porque no veíamos nada. La tierra... Y bueno, por eso estábamos con barbijo, anteojos. La tierra donde están ustedes alrededor, ¿está caliente todavía? Mirá, todavía la casita de esta señora, que se quemó, está humeando y empezó a humear a las 4 de la mañana. Y si no vimos brasas también incluso. ¿Entendés? Entonces es una cosa de locos. Y ahora, Fabián, atrás del cerro, que recién lo mostraron, se está prendiendo de nuevo. Entonces recién llamamos a los bomberos, subieron los brigadistas, porque lo que tenemos miedo es que llegue la noche y otra vez pase el infierno que pasamos, ¿viste? Sobre todo por la lluvia de cenizas, porque hace meses que no llueve en esta zona. Si ves, todos los pastos están secos, pero secos... Septiembre es el mes de las lluvias, ¿no? Perdón, de las lluvias, ojalá de las lluvias. Septiembre es el mes de los incendios en Córdoba. Mira, sí, mira, agosto es el mes de los vientos. Después viene septiembre, octubre, viene la lluvia, que todavía no llovió absolutamente nada. Y entonces estamos esperando la lluvia, pero de una manera impresionante, ¿no? No, no, no sabés. Porque no tenemos agua, no hay agua en el pueblo. Claro. Keiko, te agradezco muchísimo, y ojalá que esto lo antes posible pueda terminarse. Keiko, gracias, Belén, ya volvemos contigo, ¿eh? No, por nada, por nada, Fabián. Gracias por venir. Por favor.